La verdad es que estoy con toda la adrenalina, quiero divertirme en el escenario que es lo importante, quiero conectarme con mi canción otra vez porque es lo que yo siento, así como lo dice, es lo que siento y simplemente quiero transmitirlo a todo el público. Me encanta, ya simplemente cuando estás adentro ya te jala tanto que ya no puedes y no, es lo mío, realmente me encanta. Hace tiempo que quería participar y justo vi la oportunidad de lanzar mi canción, y entonces la grabé y todo comenzó con un video casero en mi casa y ahora ya estamos en la final, no lo puedo creer. Y llegó el día, ya hace cuatro meses que estamos acá y finalmente ya es 9 de noviembre, acá en la Plaza San Martín. Le mando muchos agradecimientos a Claro y a Sony Music por darme esta oportunidad de expresarme mediante mi música y que la gente también pueda escucharme, porque como todo artista quiere ser escuchado. Todos nuestros sentimientos a través de las canciones es para eso. Gracias. 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 Gracias.